Este último martes 26 de mayo se dio inicio a la apertura del año jubilar por los 50 años de creación del Colegio Parroquial de Mujeres San Martín de Porres. Con gran alegría hemos dado apertura al año del jubileo de los 50 años de esta institución educativa y como toda actividad en la iglesia siempre empezamos a los pies del Señor para pedirle que a lo largo de todo este año se puedan desarrollar muchas actividades que lleven a la renovación de la fe, del compromiso cristiano y a vivir con alegría nuestra fe. Allá por los años 60, en la histórica calle Aguajpinta, una escuela sencilla abrió sus puertas de par en par para ofrecer educación a la niñez. Empezó con unas cuantas aulas de inicial y hoy es un gran colegio con nivel primario y secundario. Un templo del saber donde la fraternidad siembra fe, educación y cultura para el desarrollo de nuestra niñez. Celebrar 49 años de tarea educativa juntos al Dios de la historia y de la providencia que ha hecho obras grandes de nosotros es entonar un canto de gratitud a la memoria. Porque volver a ella es tener presente lo que pasó y pasará a ser en la historia la huella de Dios en nuestra comunidad educativa. Como reza bien el lema de este año pilar, luz y verdad tras las huellas de San Martín. En esta celebración, el arzobispo del Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, presidió la celebración eucarística, ceremonia que contó con la participación de autoridades, estudiantes y directores de las diferentes instituciones educativas del Consorcio de Colegios Católicos. Otro momento significativo de esta ceremonia fue la develación del logo y proclamación de las bodas de oro. La hermana, Elfi de María Pozo Aguilar, priora provincial de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, fue la encargada de realizar este trascendental acto, acompañada de la alumna ganadora del concurso de diseño de logo de las bodas de oro de esta importante institución cusqueña. Cerca de cumplir el medio ciclo de tarea educativa, el Colegio Parroquial de Mujeres San Martín de Porres es un centro que trabaja por el progreso y desarrollo integral de sus educandos. Las Hermanas Dominicas han acompañado a alumnos, docentes y comunidad educativa con cariño y exigencia en el Evangelio y la humanidad, con la bendición de su santo patrono San Martín de Porres. Siento que Martín de Porres, el santo de la caridad, el santo de la escoba, va dejando una huella profunda. Y qué decirle a mi familia sanmartiniana, seguir de cerca, ¿a quién? Al santo patroncito, a Martincito de Porres, y que seamos como él, personas que amemos la caridad, personas sencillas, humildes, pero que nuestra tarea y nuestro reinar sea servir y nuestro servir sea nuestro reinar. El Colegio Parroquial de Mujeres San Martín de Porres tiene una tarea importante de formación, no sólo de conocimientos, sino de conciencia, con valores sólidos que contribuyan al desarrollo personal y social de aquellos que son el futuro de nuestro país. Estamos en un mundo donde nos sentimos tentados a todo lo que es la parte tecnológica, la parte lucrativa y cuidamos los valores más grandes, que es la parte de la conciencia, la moralidad, la ética. Y creo que la fe nos tiene que iluminar y para eso la iglesia tiene que formar conciencias y conocimiento, por supuesto, pero mucho la conciencia.